Y ahora sí, que la fuerza te acompañe. May the force be with you. Este es el cuarto video de la saga de Linux from Scratch, en la que estamos instalando Linux from Scratch en un computador antiguo, en un Compact CQ45. Y en este capítulo en especial, o en este video, vamos a ver el capítulo número 7. Estamos siguiendo el libro de Linux from Scratch, versión 12.1, System D. Sí, si es el cuarto video, significa que ya hicimos tres videos previos que deben ver y seguir para poder entender lo que estamos o lo que vamos a hacer el día de hoy. Aunque espero que esto no sea tan complicado como la saga de Star Wars, en que sacó una trilogía en los años 70 y 80, pero después sacó una cuarta película, pero esa cuarta película pasó a ser la película número uno, y después las películas uno, dos y tres se convirtieron en las películas cuatro, cinco y seis. Entonces, para resumir, en la primera parte o en el primer video, cubrimos los capítulos uno, dos y tres. En el segundo video, cubrimos el capítulo cuatro y el capítulo cinco. Y el video anterior, cubrimos el capítulo seis. Entonces, hoy vamos a empezar con el capítulo número siete, que dice, ingresando ya al ambiente CH Root o Change Root, y vamos a construir también algunas herramientas temporales. Entonces, aquí vamos a ver la introducción. Y esto es lo mismo que nos acaba de decir aquí. Algo adicional es que, o para tenerlo en cuenta, es que en el capítulo seis, casi todos los comandos se daban con el usuario LFS. Un usuario que se creó que era el usuario LFS. En cambio, en el capítulo siete, todos los comandos se van a dar como root. Aquí dice, los comandos se deben dar como root, aunque hay dos usuarios root. Uno sería el de mi sistema host, que a propósito, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro equipo. Entonces, aquí ya está el computador compact prendido, pero debemos ingresar por Secure Shell. Vamos a dar SSH, espacio, Linux en casa, arroba y la IP. Y aquí damos nuestro poderosísimo password. Ok, aquí voy a dar un clear. Estoy ingresando con el usuario Linux en casa. Pero aquí voy a dar un NeoFetch. Entonces, en el capítulo seis, o en el video anterior que cubría el capítulo seis, casi todos los comandos los dimos con el usuario LFS. En cambio, en este capítulo, todos los comandos los vamos a dar con el usuario root. Es decir, que ya tenemos que dar su menos, su espacio menos, y aquí el password del superusuario. Perfecto. Aquí ya estamos como el superusuario root. Entonces, este sería el root de mi sistema host, que sería Linux Debian. Pero después, en el capítulo, o a partir de la sección 7.4, en que ya vamos a ingresar dentro del ambiente CH root, o Change root, vamos a utilizar el root, pero ya va a ser el root de mi ambiente Change root. Perfecto. Entonces, continuamos. Bueno, como acabo de prender el computador, aunque lleva unos quince minutos, quince minutos de nuevo, mientras pensaba en la introducción. A propósito, hoy estamos con la guerra de las galaxias, con Star Wars. Entonces, ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer es montar la partición. Si yo doy un lsblk, la instalación que queremos hacer, o la que estamos compilando e instalando poco a poco, la estamos haciendo en sdb2. Entonces, lo primero va a ser montar esta partición. y ya olvidé el... Ok, entonces, tenemos que ajustar las variables del usuario root. Entonces, el primero sería echo pesos, verificar que exista la variable pesos lfs y todavía sigue valiendo slash mnt slash lfs. Así que estamos bien. Voy a detener aquí la grabación de esta pantalla. No necesito nada más. Ok. Y lo otro, entonces, es montar la partición sdb2. Y la debemos montar en slash mnt slash lfs. Entonces, damos mount menos b menos t espacio ext4 espacio slash 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 sdb2 espacio y aquí le podemos dar directamente pesos lfs. Ok. Y si doy de nuevo lsblk, aquí ya está montada. Entonces, empezaríamos en la parte 7.2 y esto es muy importante. Entonces, resulta que en el capítulo 6 decía que todos los comandos se dieron con el usuario lfs. Con el usuario lfs dimos todos los comandos del capítulo 6 y para que eso funcionara, le cambiamos los permisos a los directorios. Es decir, si voy aquí cdmnt lfs y doy un ls, se le cambiaron algunos permisos. Si aquí diera un ls menos l. Observen, aquí hay algunos directorios cuyo propietario es lfs. lfs y como se le cambiaron esos permisos, era para que lfs pudiera dar todos los comandos. Entonces, como ahora todos los comandos los tiene que dar nuevamente root, tenemos que dar esto para que nuevamente el root sea el propietario. Aquí damos copiar y aquí damos pegar. Ok. Y si vuelvo a dar un ls menos l, aquí ya está todos los directorios de slash mnt slash lfs ya le pertenecen nuevamente al superusuario root. Ok. Siguiente. Perfecto. Entonces, aquí dice capítulo 7.3 preparando el sistema de archivos. Entonces, aquí tenemos que crear nuevamente más directorios. Copiamos y pegamos. Se van a crear directorio de directorio pro sys run. Es decir, se crearon otros directorios. Perfecto. y por aquí adicional tenemos que seguir dando comandos. Estamos ahora preparando ya todo el sistema de archivos de nuestra instalación para poder ingresar en en el ambiente change root. De nuevo, todo esto lo estamos haciendo con el usuario root. y esto también es importante. Simplemente copy paste. Perfecto. Y ya creería que esta es una advertencia. En caso de ser necesario, le daríamos esto de aquí copiar y pegar. entonces con estos comandos que acabamos de dar ls menos l ya se crearon todas las los directorios o todo el árbol de un sistema de linux. Aquí ya está. Ok. Perfecto. Ahora sí vamos capítulo 7.4 que dice ahora sí vamos a ingresar dentro del ambiente change root. o ch root. Entonces aquí voy a dar un clear y tendríamos que dar este comando. Observen aquí está ch root y este que sería de nuevo no queda de más verificar que nuestra variable siga valiendo slash mnt slash lfs y entonces ahora sí vamos a ingresar y vamos a dar este comando para ya ingresar al ambiente ch root o change root. Aquí le daríamos copiar y aquí le daríamos pegar. perfecto perfecto entonces observen que aquí cambio el prompt antes tenía el prompt con el bash del root del sistema host es decir de linux debian en cambio aquí ya estoy con el prompt del root pero de qué sería de mi nueva instalación o la que estamos haciendo de linux from scratch y aquí dice lfs change root y aquí dice i have no name dice que aún no tiene nombre y aquí al final dice observen que en el prompt del bash va a decir i have no name o no tengo nombre esto es normal porque slash etc slash password ese archivo todavía no se ha creado perfecto siguiente punto ok ahora tenemos que seguir creando nuevos directorios creando directorios adicionales pero observen que ya estoy dentro del change root entonces todo esto que está aquí lo estamos dando ya dentro del ambiente ch root copiamos por ejemplo aquí si le damos un ls aquí no está el directorio faltaría crear el boot el home mnt opt srv no están aquí y aquí le daríamos pegar y de nuevo un ls ya se crearon más directorios y se van a crear todos los subdirectorios adicionales estamos creando todo el árbol del sistema de linux linux from scratch copiar y pegar ok ok aquí es aquí es una nota adicional de que de que usualmente también se podría crear un subdirectorio user local games user chain share games pero que en lfs eso no se va a crear ah bueno aquí nos dice que este subdirectorio no debe existir es decir que debemos asegurarnos si vamos a cd user ls que no exista el subdirectorio lib64 solamente está lib y nos va a decir durante todo este capítulo nos va a decir que pues que si en algún momento o que tenemos que estar verificando siempre que este lib64 no esté o no se cree perfecto ahora sí punto 7.6 seguimos creando archivos esenciales y enlaces un enlace adicional vamos a dar aquí un clear cd estoy aquí en la raíz y voy a darle pegar a este otro enlace que se ha creado que se necesita y aquí por ejemplo ya se van a empezar a crear los archivos que se necesitan en slash etc slash host se necesita perdón en slash etc se necesita el archivo host que va a tener esto de aquí por ahora copy paste por ahora no le hago ningún cambio tal cual lo dejamos y aquí ahora sí se va a crear el archivo slash etc slash password y después de esto ya el root va a cambiar es decir este prompt de aquí ya va a cambiar ya vamos a tener nombre el root se va a llamar root copiar y pegar aquí nos dice que el password de root todavía no se ha fijado y que eso se va a hacer después aquí creamos otro archivo slash etc slash group estos son todos los grupos de mi sistema grupo sys grupo bin root video audio copiar y pegar otro archivo importante que acabamos de crear ok ok aquí algo adicional dice algunas pruebas en el capítulo 8 necesitan un usuario regular es decir para durante el capítulo 8 se necesitan hacer algunas pruebas cada vez que se instala una aplicación o en algunos paquetes que se instalan entonces aquí se va a crear un usuario que se le va a llamar de nombre tester y va a tener su propio home después este al final del capítulo 8 este usuario se va a borrar pero aquí copiamos y pegamos vamos a crear un nuevo usuario que se llama tester ok y ahora sí entonces dice que para eliminar el este prompt que dice I have no name vamos a dar aquí un clicker dice que para eliminar esto que dice I have no name tenemos que lanzar esto ejecutar este comando exec copiar y pegar y ya debería cambiar ok ahora sí ya el root se llama root perfecto y seguimos aquí cambiándole los permisos a algunas a algunos archivos copiamos y pegamos ok ok aquí por ejemplo está dando advertencias sobre el problema que va a haber en el año 2038 estamos en el 2024 no nos preocupamos ok ahora sí ya vamos en el capítulo 7.7 lo que hicimos en los primeros capítulos fue configurar todo el árbol de directorios de mi sistema linux el que estamos creando de linux from scratch y se crearon los archivos principales los archivos básicos y ya estamos como root entonces a partir de ahora vamos a instalar otras aplicaciones otras aplicaciones que siguen siendo herramientas temporales es decir lo mismo que se hizo en el capítulo 6 pero en esta ocasión ya las estamos instalando dentro del ambiente ch root entonces la primera va a ser gtx raya 0.22 4 entonces como esta es una perfecto entonces como esta es una aplicación que tenemos que instalar recuerden que tenemos que ir no sé si aquí ya me funcione ls menos menos color así aquí está entonces tenemos que ingresar cd alias también funciona alias ls igual ls menos menos color funciona entonces tenemos que ingresar cd sources damos un ls y vamos a instalar gtx es decir una que debe estar por aquí esta entonces recordemos que teníamos que dar tar menos xbf descomprimirla damos un ls y aquí ya está gtx raya 0.22.4 ingresamos cd gtx vamos a dar un clear y aquí damos un ls entonces ahora si vamos a compilar e instalar esta aplicación gtx raya 0.22.4 entonces nuevamente lo que hicimos en el en el video anterior copiamos esto pegamos y enter entonces estamos haciendo el punto configure para compilar e instalar el paquete gtx y este observen que dice que tiene un tiempo aproximado de construcción de 1.1 svus es decir unos 10 minutos se supone que se demoraría unos 10 minutos más o menos entonces hoy es 21 de marzo de 2024 exactamente son las 4 y 31 de la tarde vamos a ver cuánto se demora en el make que debe ser el siguiente el siguiente comando make aunque está demorando demasiado el punto configure recuerden que ya lo estamos instalando dentro del ambiente change root a diferencia del capítulo 6 en que todas se instalaban estando como el usuario lfs pero estábamos todavía dentro del sistema operativo host ahora si ya estamos dentro del ambiente change root es decir ya estamos utilizando el sistema que estamos creando ok son las 4 y 37 este punto configure creo que se demoró más de 5 o 6 minutos aquí dice que de GTX del paquete GTX dentro de las herramientas temporales solo se necesitan 3 programas y por eso esta opción disable share es lo que dice aquí ok ahora si vamos a hacer el make para compilar y esto se supone que se va a demorar 1.1 sbus 10 minutos vamos a ver si es cierto son las 4 y 37 y damos aquí el make y vamos a ver cuánto se demora diría que unos 10 minutos 4 37 de la tarde del día 21 de marzo de 2024 ok las 4 y 49 es decir eso tomó 12 minutos 12 minutos haciendo el make el make de gtex y ahora vamos a instalarlo copiar y pegar este es el solamente es crear unos enlaces y listo listo terminado la instalación de gtex de nuevo es una herramienta temporal el siguiente sería visón 3.8.2 entonces nuevamente damos un clear cd punto punto damos un ls buscamos que esté visón aquí está descomprimimos dar menos x vf visón damos un ls solamente para seguir el orden aquí está visón ingresamos cd visón un nuevo ls y ahora damos configure make y make install copiar y pegar este paquete visón dice que se va a demorar 0.2 sb us así que si más o menos dos minutos en esta cuenta en la única que no me ha coincidido es cuando se compila y se instala gcc ahí si el tiempo de compilación de gcc es extremadamente alto tres horas tres horas y media dos horas aunque estoy viendo que en estos paquetes se está demorando más en el punto configure ok 4 y 53 de la tarde terminó ya el punto configure y vamos a dar el make así que este en teoría solo se va a demorar dos minutos ok listo el make eso fue rápido y seguiría el make install me imagino make install de nuevo lo importante es que diga al final living 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 abandonando el directorio que no salga o que no aparezca ningún error cd punto punto ls ok el siguiente dice que es perl 5. 38 debe estar por aquí aquí está entonces nuevamente tar menos xvf perl descomprimiendo el paquete un ls e ingresamos cd perl un ls para no perder la costumbre y aquí dice que tenemos que preparar la compilación con estas todas estas opciones copiar y aquí abajo da el significado de cada una de estas opciones y pegar y de nuevo tendremos que dar terminado el punto configure daríamos make y make install este como tal se demora 0.6 sbus unos 7 minutos en esta etapa se me ha hecho más largo el punto configure que el mismo make ok las 4.59 casi 5 de la tarde terminamos el punto configure perfecto y ahora si viene el make este make dice que se va a demorar .6 sbus es decir unos 7 minutos empezamos casi a las 5 5 0 7 debería terminar ok las 5 y 11 es decir que la construcción de este paquete tomó 12 minutos ya terminamos el make y seguiría el make install para instalar perl make install terminando el 7.9 instalando perl perl versión 5.38 punto 2 el siguiente en la lista dice python 3.12 punto 2 ok terminamos entonces cd punto punto clear un ls continuamos con python por aquí debe estar ah bueno este python recuerdo que me no es este que está aquí en minúscula sino uno que está aquí al comienzo que empieza por p mayúscula creo que aquí lo decía en algún lado por aquí decía que notara que era p ah ok observen la let la primera letra en mayúscula este este de aquí es entonces dar menos xvf p mayúscula y enter ok damos un clear y en e ingresamos cd python un ls y aquí nuevamente configure make y make install este dice que se va a demorar 0.5 sbus tal vez dentro del change root está este tiempo cambia el anterior se demoró 12 minutos decía .6 este entonces serían 10 minutos 5.13 ah no pero este configure este configure no está contabilizado aquí este tiempo de aquí es solamente del make ok terminó el punto configure y ahora si el make y este 5.15 se demoraría unos 10 minutos vamos a ver si es cierto 5.15 haciendo la construcción de python 3.12 ok 5.26 realmente 11 minutos 11 minutos tomó el make de python y entonces el siguiente sería la instalación make install significaría que ahora un SBU es aproximadamente 20 o 22 minutos equivale un SBU tal vez cambian los valores porque estamos dentro del change root es decir estamos instalando todo ya dentro del ambiente change root ok el siguiente paquete por instalar creo que ya no es más make install ok el siguiente paquete es text info text info que dice que se demora 0.2 SBU clear cd.ls buscamos aquí está tar menos xvf text info cd text info 7.1 ls y damos aquí observen que aquí ya está a punto configure ya como estamos dentro del change root no volvió a aparecer slash que pesos lfs punto configure ok terminó el punto configure y damos el make entonces debería demorarse unos 4 minutos 5 y 30 exactamente el make de text info 4 o 5 minutos recordar que estamos en el con el poderoso compact cq 45 estamos compilando e instalando todas las aplicaciones en el compact cq 45 que es un computador del año 2012 o 2013 que tiene únicamente dos procesadores o dos procesadores lógicos un procesador amd e1500 de 1.48 gigahertz de velocidad eso si tenemos lo nuevo es que tenemos un disco de estado sólido por lo menos ok esto fue más rápido solo dos minutos entonces terminamos el make y seguiría make install así que esta cuenta varía perfecto terminamos text info el siguiente dice útil linux útil linux y creo que ya es la última aplicación que se va a instalar en este capítulo en el capítulo 7 cd.pliart ls aquí debe estar útil linux aquí está tar menos xvf útil linux e ingresamos cd util linux un ls para variar y aquí dice que tenemos que crear un directorio copiar y pegar todo lo lo estamos haciendo dentro del subdirectorio que se acaba de descomprimir con el tar y ahora sí punto configure make y make install punto configure copiar pegar ok punto configure listo y el make que se supone que demoraría unos 4 o 5 minutos son las 5 y 35 ya vuelvo i'll be back ok 5 y 39 o 17 y 39 terminamos el make y damos make install make install para instalar útil linux el punto 7.12 ok 5 5 39 terminamos útil linux cd punto punto ls entonces el siguiente el 7.13 dice limpiando y guardando todo el sistema en forma temporal o el sistema temporal entonces este creo que es el último punto pero es casi que el más importante de todo lo que llevamos el punto 7.13 porque si vemos aquí ya iríamos al punto número 8 o al capítulo número 8 y en el capítulo 8 se instalan nuevamente todas las 80 aplicaciones o todos los 80 paquetes de nuevo todos uno a uno creería que el punto 8 es el punto más aburridor porque en todos es punto configure may make install siguiente 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 este punto 8 se hace completamente dentro del ambiente change root pero recordar el punto 7.13 tenemos que limpiar todo el sistema limpiar todos los los archivos temporales entonces voy a ir aquí dar un clear consiste en rm menos rf borrar todo antes de borrar voy a dar un df menos h entonces observen que en este momento la raíz está ocupando 12 gigas 12 gigas de espacio es la instalación observen que aquí ya está devsdb2 y está montado como la raíz es decir como estamos ya dentro del change root ya está mi sistema linux from scratch funcionando voy a dar un df solo para dejarlo en bytes exactos entonces voy a empezar a dar estos comandos porque se supone que se van a ir borrando archivos temporales copiar y pegar y copiamos y pegamos este otro y este último observen que aquí dice que observen el directorio es las tools que eran las herramientas temporales dice que debe tener aproximadamente 3 gigas de tamaño vamos a ver si es cierto cd slash este que está aquí tools entonces eso podíamos verlo con du menos que era ya olvidé cual era el comando oye he olvidado todos los comandos du menos sh tools aquí está entonces exactamente 1.3 gigas es el espacio que está ocupando tools y se supone que ya no es necesario entonces rm menos rf es las tools perfecto borrado ahora eso significa que ahora tenemos df menos h estamos utilizando 11 gigas de nuestro disco duro o nuestra instalación en este momento va en 11 gigas y ahora el siguiente punto es hacer un backup un backup de todo este sistema ah bueno aquí hay algo adicional y es que ya se me está olvidando todo lo que hice hace 8 días en fin acabamos de dar estos comandos para borrar todo el todos los todos los archivos temporales y continuamos haciendo el backup entonces el backup como tal lo tenemos que hacer fuera del ambiente change root entonces aquí tenemos que salirnos un exit entonces daríamos clear damos un exit nos salimos del ambiente ch root si doy un neo fetch nuevamente estoy en mi sistema host bueno aquí dice que tenemos que asegurarnos que tenemos que asegurarnos que tenemos que desmontar todo lo que teníamos entonces tenemos que dar estos otros comandos no es solo salirnos del ch root con exit sino que tenemos que dar estos otros comandos para desmontar todos todos los directorios que se hayan montado para el ambiente ch root entonces y nos dice que debemos estar seguros que la variable eco que la variable lfs siga valiendo slash mnt slash lfs y que estamos como el root entonces ahora si le damos esto esto es para desmontar completamente todos los directorios y para poder hacer el backup entonces aquí dice que el backup podría tomar muchísimo tiempo y mucho más en mi pobre computador entonces el backup como tal se va a montar aquí dice que se va a hacer con estos dos comandos el backup de mi sistema entonces voy a darlo uno por uno copio este y pego esto es decir estoy en slash mnt slash lfs ya dentro de mi sistema en mi sistema host y aquí si doy un ls aquí está todo todo lo que hemos hecho en estos cuatro videos en estos cuatro días aquí está todo entonces vamos a sacar un backup de todo esto con este comando otro comando tar recuerden que si doy un ls blk o df mejor df menos h aquí están nuevamente están nuevamente los 11 gigas que están ocupados 11 gigas que llevamos de la instalación de linux from scratch pero vamos a sacar un archivo de backup que se va a llamar lfs raya temp tools raya 12.1 systemd punto tar xz aquí le damos copiar y pegar y observen que al final hay un punto es decir se va a copiar todo lo que está porque estamos ubicados en slash slash mnt slash lfs y esto advierte que se podría demorar muchísimo tiempo son las 17 y 48 según esto se puede demorar más de 10 minutos pero en mi equipo se puede demorar perfectamente una hora entonces son las 5 y 48 y esperemos a ver cuánto se demora este backup aquí después de esto hay una hay dos o tres comandos en caso de ser necesario para hacer un para restablecer el sistema en caso de que tengamos problemas ok bueno ya hoy es 22 de marzo son las 5 y 22 de la mañana el día de ayer estuve haciendo o terminando todo el capítulo 7 del libro de linux from scratch y lo último que hice o el último comando que le di fue aquí en el punto 7.13 que decía limpiando y salvando nuestro sistema entonces el último comando que le di era sacar un backup de toda la partición sdb2 aquí estoy nuevamente conectado y si le doy un lsblk aunque estoy dormido todavía entonces lo que hacía era hacer un backup de toda la partición sdb2 solo que creo que cometí un error este backup como tal en este poderosísimo computador se demoró 3 horas o casi 4 horas terminó casi a las 10 de la noche aunque a esa hora ya no quería explicar más o menos como ahora que estoy recién levantado entonces voy a aunque creo que cometí un pequeño error entonces voy a hacerlo voy a montar nuevamente su menos voy a ir de nuevo como el super usuario el root de mi sistema host es decir sigo siendo sigo siendo el super administrador entonces voy a montar nuevamente la partición mount menos b menos t ext 4 slash d slash sdb2 pesos lfs aquí aquí ya se montó entonces si doy nuevamente un ls blk ya está montada la partición sdb2 y si doy un df menos h recordemos que ahora esta partición 2 o lo que llevamos instalado de nuestro sistema que es una partición de 100 gigas o 98 gigas está ocupando 11 gigas 11 gigas ocupados y lo que hice con este comando tar menos cjpf y todo esto era crear un archivo punto comprimido punto tar xz que va a ser el backup de todos estos 11 gigas y ese archivo como tal está aquí este archivo que se creó aunque ese proceso duró 4 horas en mi poderoso computador y si yo doy un ls menos alh por aquí está el archivo como tal pesa 2.1 gigas aunque revisando creo que yo copiados o dentro de este backup de aquí punto tar xz incluye todo el código fuente que estamos utilizando es decir cd slash mnt lfs ls toda esta carpeta sources está incluida o se le hizo un backup a toda la carpeta sources y la carpeta sources después no se va a necesitar es decir yo si le doy un du menos sh sh slash punto slash sources el tamaño de la carpeta sources en este momento va a ser de 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 recuerden que en la carpeta sources yo descomprimí muchos directorios o muchos archivos aquí observen dice que tiene 8.4 gigas entonces lo ideal hubiera sido ingresar a cd sources y eliminar todas estas carpetas que están aquí estas que están en azul las elimino no no debo eliminar los punto tar gz o los punto tar xz ni los tar gz porque los necesito en el capítulo 8 es decir en el capítulo 8 tengo que volver a instalar casi todas las aplicaciones todas incluso por ejemplo gcc tengo que volverlo a instalar recuerden que gcc 6 se utilizó o se instaló en el capítulo 5 capítulo 5 se instaló gcc fase 1 capítulo 6 gcc fase 2 y ahora en el capítulo 8 se va a volver a instalar gcc pero esto que se va a instalar en gcc no va a ser la fase es decir en el 5 y 6 eran de gcc se utilizaba como una herramienta temporal mientras se instalaba o se configuraba todo nuestro ambiente change root en cambio en la fase 8 ya se va a instalar el gcc definitivo de mi sistema linux from scratch incluso aquí vuelve lo mejor o lo me ha ido bien volver nuevamente borrar esta gcc es decir darle rm menos rf gcc se borra toda la carpeta gcc y cuando esté en el capítulo 8 vuelvo nuevamente a descomprimirla y volver a dar todos estos comandos uno a uno entonces yo podría hacer lo mismo dar rm menos rf borro xz borro útils borro text info borro tar estaría borrando borro set borro python pair es decir puedo borrar las las carpetas de los archivos de los paquetes que ya instalé en el capítulo 5 6 y 7 digamos que eso me va a reducir el tamaño como tal de de la de la instalación vamos de la que o , van o que o sea o o o me quedarían por borrar incluso puedo borrar el bash bin utils m4 y faltaría linux es decir estoy borrando todas las subcarpetas de los paquetes que instalé en los capítulos 5 6 y 7 que ya no necesito el código fuente como tal no lo puedo borrar es decir si vuelvo a dar ahora si un du-sh sources el código fuente me devuelvo un punto y ahora si ahora el código fuente sigue valiendo 451 megas es decir este no lo puedo borrar porque este lo tengo que o lo necesito nuevamente en todo el capítulo 8 volver a configurar a instalar a compilar e instalar todos los paquetes aunque este capítulo 8 ya es dentro de mi el sistema change root dentro ya van a ser los paquetes definitivos y por eso o les adelanto que muchos de estos de estas instalaciones van a incluir también un un make check es decir va a verificar que nuestra instalación como tal quede funcionando bien creo que si le doy un set por aquí incluso por aquí hay algunos check que se dan con un usuario tester que lo creamos al final del capítulo 7 entonces aparte del configure make y make install también se hace un chequeo como tal en fin ahora si se supondría que se de si yo si yo doy un df-h observen ahora como tal tengo mi sistema de linux terminado el capítulo 7 e incluyendo los 500 megas del código fuente los 451 megas ahora tenemos 2.3 gigas de mi sistema linux entonces ahora si yo debería dar el capítulo el el comando para actualizar mi sistema es decir este comando de aquí repetir ahora si repetir esto de aquí y dar dar el el humo desmontar todo esto aunque como apague el computador anoche y lo acabo de prender entonces simplemente ahora si voy a dar estos dos comandos para sacar como tal el backup .tarxz de mi sistema es decir este que está aquí lo puedo renombrar mblfs y se va a llamar que incluye el sources o aquí sin borrar algunos paquetes de las fuentes lo voy a renovar y voy a hacer nuevamente el backup es decir que voy a doy estos dos comandos para dar el backup el tar como tal tengo que estar ubicado en pesos lfs entonces doy estos dos comandos y esto ya se va a demorar un poco menos espero son las cinco y treinta y cinco tengo que salir a dejar a mi hija al cole volvería a las siete de la mañana ya debería haber terminado ahora sí entonces estoy sacando nuevamente el backup del sistema linux o de la instalación que llevamos finalizado el capítulo siete los 2.3 gigas se está sacando el backup y también en caso de ser necesario podría aquí están los comandos en caso de que necesitemos restablecer el sistema dar tres comandos eso me imagino eso lo podríamos probar entonces en el siguiente video aunque no tengo dudas de si hacerlo completo porque esto como tal ya es instalar todos los 80 paquetes tal vez se explico el procedimiento inicial instalaré unos dos o tres iniciales y después mostraré el final es decir digo se instala todo esto es ingresar aquí y volver a dar configure make las pruebas el check y make install en casi todos de estos en casi todos los 80 y algo de paquetes que se instalan en el capítulo ocho se debe hacer un chequeo previo porque esto ya va a ser la instalación final de como se llamaba linux from scratch versión 12-1 ok y ya vuelvo listo mi cielo ya está listo amor vamos a salir a ver al gato vamos ok ya volví 7 07 de la mañana y veo que ya terminó de comprimir toda la la parte todo toda la partición sdb2 entonces si yo voy de nuevo y doy un ls o un ls menos la eso significa que ahora tenemos dos dos menos tlh mejor por aquí está mejor entonces tenemos ahora sí un archivo con todo el backup de nuestro de nuestra instalación de linux from scratch desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 es decir todo lo que hicimos en estos cuatro videos toda la configuración a pulso hasta terminar el capítulo 7 está aquí en este archivo que pesa 838 megas y eso corresponde de f menos h a toda la información que hay aquí en la partición sdb2 que dice que tiene 2.3 gigas comprimida le da 838 megas entonces ahora sí en el próximo video vamos a ver aunque no estoy seguro si cubra todo pero en el próximo video o en el capítulo 8 del libro de linux from scratch se van a instalar nuevamente todas las aplicaciones compilar e instalar todas las aplicaciones y después nuevamente se hace una limpieza cleaning up es decir nuevamente se va a borrar los archivos temporales y vamos a quedar con un sistema con una instalación de linux y lo que seguiría capítulos 9 10 y 11 es ya terminar la configuración y hacer y hacer el sistema bootable es decir instalar ya el kernel e instalar el group pero bueno no estoy seguro si muestre uno a uno toda la instalación de los de estos 70 y algo 80 paquetes en fin ahora sí terminamos y ahora sí que la fuerza te acompañe may the force be with you may the force be with you